que pasa que me he recaudado muchas gracias por el primer maquete gracias por todo el vestido tío, un besazo, thank you hay muchas oportunidades ya está el LATAM, ni idea me parece ridículo que con 6 sugar craft y esa mesa de verdad no podamos ni toserle a la puta sindra ni putísimo toserle a ver cuándo tarda en el fe de la ficha de costum 1 y el 3 pues no hay que en el fe mucho, solo la sindra que la he en el fe de una vez pero hace falta otro en tu compo de Galista si me roban ítems de AP Katarina o Zilean, mejor Zilean que Katarina pero si puedes hacer ambas ¿qué pasa Charly? muchas gracias por los 5 meses me salió bien te pueden emparejar con un plata de la season pasada claro al principio todo puede pasar hola Bacin, muchas gracias por la raid ¿el del SAE 3TA es lo completo o el típico menos un rango? completísimo completástico ¿que ha salido? gastas vale mola jugar principalmente Cheraz, Veigal pero Dama Super es igual ¿no? que son los dos campeones que tienen interacciones con Ambuleto hoy se llega Master ni de coña la verdad pero bueno oh vaya otra salía de de portals yo jugando contigo puro topocho y ahora te ha echado un arranque y has quedado tú puro topo no me encanta que receta el héroe completo la verdad me siento perdón yo sin tigo sin tigo ¿para muy bien a qué hora salimos ahí? por la tarde normalmente aumento de Poppy estaría guay que tenemos además el Sterak más un Witchcraft aumento de Poppy Bastion esto no es uh, all the shimmers, all the shimmers, all the shimmers uh, Mowles Mail, Mowles Mail, Mowles Mail uf, uf, uf esto también puede ser útil para transformar creo que no merece la pena el Gambleo rip pues aquí ciertamente no ha vencido la pera que locura a ver tío, su puta madre nada, sigue siendo muy bueno o sea, lo han nerfado como 30 veces pero sigue siendo increíble eso no necesita un tanque que lo aprovechen el Polymorph se te juro tío que no hay vez que lo haya clicado y diga, hostia, que maravilla tío que puta cosa más troll tío defearon la síndra sí, sigue siendo la reina del Mambo la refearon y sigue siendo la mejor ficha del juego ¿cuál sería la combo que más te gusta actualmente? me gustan muchas combos me gustan mucho Sugarcraft, por ejemplo tft, tilt, tilt tft, tilt buen nick, por cierto ah, mierda, se me ha olvidado que tengo que me posicionar bueno, da igual hola Mara muchas gracias por el 16 MS pues ya te digo Sugarcraft principalmente creo se ha frenado a todos los costes 1 que tenía para tirar el Polymorph al Warwick 2 y se quedó con una Ari 2 con capa de fuego nice salía de like Darius hay un montón, sí entonces salía buena te refieres a imparable no sé si tan imparable como el Darius, sinceramente pero salía buena, hay un montón, sí ¿qué pasa, JPigman? muchas gracias por el 13 MS pero 10 milagros de Turquía, 10 ¿Bukon es jugable? muy, muy bueno, sí de hecho esto es una situación maravillosa para jugar Bukon hablando de speaking of the devil en Bukon está en Erf bueno, creo que el ítem lleva siendo precedente igual de general mucho tiempo ya si te refieres al cambio que han hecho ¿cuándo quieres jugar si no? ¿qué? si no, G sumo, G Dios, cada palabra que estás escribiendo te entiendo menos, tío Bartumán el extensible de hoy consiste en descifrar el mensaje de Bartumán, chavales ¿cuándo quieras jugar Bukon? cuando quieras es una ficha que entra cuando tú quieras que entre Bartumán piensa que es un campeón que no tiene sinergia y que tiene valor defensivo así que cuando te apetezcas jugarlo si me lo sabía hablar alemán no me ha parecido a eso no, no, el alemán se entendía mejor pero no lo voy a tralear tampoco más pobre, digo que viene buena aquí van a Scooby Dooby bueno Carlos Dooby ¿con click? ¿con click? bastión me da resistencia global es que es otra de puta madre ¿no? I'm still standing better than I've ever been looking like a true survivor being like a little bit aún no, chavos hay que jugar mínimo 5 partidas y que funcione el programa es la primera partida es la tercera, hermano el traque todavía no funciona, chavales ya sabéis que siempre tarda un poquito más en operar llevo 2-2-4 de momento, sí hace por el traqueo, amigos ¿consiguiremos proquear otro? hostia, otro sí, no es quizá es mejor esto y esto, tío I'm still standing sale el dragón ese de los cojones te dice pide un deseo chúpame la polla llevo bien pide un deseo lo chupan la polla hola, Jero, ¿cómo estamos, tío? muchas gracias, bro un beso por ti besato, tío hasta mañana a ver qué tal a ver qué tal a ver, tienes que vender esta parte de aquí, ¿no? el que ningún carrimo no lo he probado, la verdad 6 sugarcraste la 3-2 maravilloso ¿puedo ver el Warwick 3 con cañón de fuego rápido? el Warwick 3 en general es bastante malo así que supongo que es bastante malo también de ir armado esto es 5 sale hoy también empty pero más tarde, bro muchas gracias, Jero hola esa de flores uh, pareja de Wukongis pareja de Wukongis chat y Gárgola también holy pog quizás Bastión Sindra esto, de hecho gg's 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 pero es que puede ser que la mejor jugada aquí sea simplemente de jugar Super Sindra tío es como súper poco intuitivo que la jugada sea de jugar Super Sindra la verdad pero es bastante posible que lo sea se me hace totalmente anti-intuitivo tío no sería lo suyo meterle ya con el sueño para ir acumulando cargas esta ronda no es que todavía no he decidido si quiero jugarla 100% tío porque mi mente me dice que no tiene mucha lógica eso pero quizás estamos otra vez en uno de esos parches de TFT ¿sabes? donde donde juegan las fichas rotas y ya está quizás estamos una vez una vez más en uno de esos parches si el Wukong aguanta claro esto no creo que sea bueno porque no le da buff a Wukong este está poco bueno uh Tiny Titans pues ya está GG es Wukong 3 esto bueno hey in a black GG ¿por qué Tiny Titans? porque si tengo 130 de vida me tienen que quitar 130 de vida y 130 de vida son muchos puntos de vida tío más es más ¿recomiendas hacer un rol siempre por ronda para pillar un amuleto? no sobre todo bueno en esta en este portal concretamente pues sexy por el tema del cast fest no 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 ha probado un poco con el emblema de Bastion no, pero tiene que ser increíble, ¿no? voy a borrarle aquí al 6 este que te acabó 7 de la 3 y luego nos vamos al 7 para meter Casio y a disfrutar hola si la Scar hay una puta fiesta de partida, tío 130 de vida Winstreet y encantador o sea, las indres de pronto, tío y encima soy el único que juega bueno, no, este también puede ser que la juegue pero vaya aquí quiero cinturón, arco o AP, ¿no? ese K1 no te va a marcar en patch a medida que lleven subs esto es el extensible de Sirascar extensible de este set vale, le packs como estamos, tío what the fuck, tío pensé que viene free esta partida, tío es el puto meme, el TFT, te lo juro podía invertir en eso pero creo que no me hace falta holy fucking hell, bro sale el par en el movido hoy por la tarde, sí un con 3 con esta combo tiene que ser increíble, la verdad recuérdame que no te snipees si viene sigue siendo después del nerf seguramente sigue siendo la mejor ficha del juego, sí es bastante posible que siga siendo la mejor ficha del juego se juega con cualquier cosa a mí la Syndra me gusta tanto con Shapeshifter como con Bastion como me han dado Bastion, pues Bastion pero con Shapeshifter también está bien 21 de oro ha farmeado Taito, tío qué pasa, vamos a ver vamos a por el set vamos ese está bien Van Wars no tira también puede, sí, claro ¿por qué no? ¿no más? ¿o no es? era por el almobleto básicamente la Syndra no lleva muchas stacks lleva 15 porque no tiene dientes de Nashon entonces le cuesta acumular muchas gracias ÁlvaroGS por el Prime muchas gracias por los dos meses muchas gracias a vos muchas gracias por prolongar el extensible, amigos gracias a todos por aquí os recuerdo que cada suscripción suma dos minutos los 100 bits suman un minuto, chavales a ver cuánto tiempo nos pasamos aquí en directo con el nuevo set de Full Trade Hard amigos a ver cuánto tiempo nos pasamos aquí enganchados hermano, lo del dinero que me ha dado este ítem es ridículo, eh nice y también sacamos una lili a 3 de gratis thank you, death x-fucking-d-d-d gracias a McPerry clásica lili a 3 de gratis creo que merece la pena más rolear el 7 ya, sinceramente pero el tema de Meta y Encanto el casta y no son los fichos muy interesantes me llevo muy una impresión con él bueno, bueno, sí porque el 7 también puede salir de Syndra pero también puede salir algún Kongi ahí hay una Spark hostia, karma tú holy fuck, hermano ¿pero qué es esto? hermano what the fuck ah, muy bien ok, ok, ok es solo uno de esos juegos, bro como videojuega el niño y a ver ¿se te ha suscrito, muerto? ojo, algo yo no me he enterado parece que no, pero no nos ha venido mal la partida, la verdad es como cuando veíamos un francés el otro día, literal, eh es toda la suerte que luego falta el último día de Scream ¿sabes lo que pasa, Empty? que no nos va a hacer falta el último día de Scream porque vamos a estar clasificados tres días antes del último día, tío concretamente esto puede ser muy bueno, ¿no? con fichas altres oh, lee lo leo hasta charno está bien en el level AP es arcana seguramente para el arcana de AP ¿regardes las mejoras estas que te salen en la tienda? en plan, ¿buscas mejoras X? ¿coges la primera que parezca good enough? pues es un gran dilema ese después del proceso es básicamente el principal dilema del set concretamente, de hecho si te quedas con la primera mejora que te dan o que si sigues buscando acceder a una mejora de combate no creo que esté resuelto ese debate ya yo últimamente soy un poco más conformista con lo que pillo básicamente en esta partida más toalla porque como mis chars cuestan 50% menos pues es más realista incluso pero que vaya que ese es el principal debate te quedas con el de combate te quedas con el de codicia cuál de codicia cuánto y no rolea pues tú piensas que sigues necesitando el dinero para todas las otras cosas en TFT ¿sabes? entonces pues bueno pues eso no lo elijo yo yo se elige solo nos hemos quedado uno de hitear todo otro Wukongi nos gusta más roleitos otro Wukongi nos gusta otra Sindra nos gusta aquí está uy bueno estaba ahí una de las fichas estaba ahí ciertamente me he bajado a 40 por si me lo quieren dar arcana vanguard no ha sido mucho ¿no? en plan en el europeo cuando se sepan bien me imagino que a veces será un juguascal la que quiera pues no lo sé creo que habría un equilibrio bonito en torno a la Cinexia ya te digo en torno a los chars ya te digo pues no siempre está bien coger el primero y tampoco siempre está bien buscar el óptimo ¿sabes? creo que ahora mismo se sabe poco de los charms y que en general va a ser una mecánica muy difícil de jugar tío los de fases iniciales lógicamente no tienen mucho misterio ¿sabes? porque como la mayoría ya son gratis pues entonces simplemente comprar el gratis y ya está pues sin más ¿sabes? pero que tiene mucha chicha la mecánica ha pasado esa muchas gracias por 400 beats 400 beats por 4 minuticos tío así ha perdido ¿no se han sumado? se han bogeado ¿ha subido o no ha subido? chavales no me he pegado ¿no? pues entonces recordadmelo ahora después de la partida ¿vale? chavales que quizás se han bogeado los beats suma el doble no hombre pero ahora lo corregimos no te preocupes no subido ahora lo corregimos entonces no worries recordadme después de la partida de los beats porque a mi se me ha oleado 100% chavales lesser champion dupe nos gusta ah está bien mientras tanto sacamos el buff con 3 y ya luego vamos viendo lo que pasa ¿no? lo está lo está ve que el puyo devuelveme el dinero no te preocupes ahora todos somos o sea no te raya creo que hay que donar más beats para saber si funciona o como me gusta como piensa la la propiedad todavía podemos rolear por Syndra 3 luego le veamos metemos a Arcana y disfrutamos ¿no es mejor tupe en Syndra? no creo es mucho mejor la front o sea la front hace que Syndra sea mejor en general por lo tanto ¿no te raya hace buco en 3? pues no mucho pero es que su role tampoco es el de carry ¿no? joder hermano jajaja pero que joder es que me siento hasta sucio tío o sea me siento hasta sucio tío o sea what the fuck tío incluso me siento sucio hermano como ve a ola bastante puta mierda la verdad es mejor es mejor que antes pero bastante puta mierda igual combinación del euromillón se ve que el pasaporte francés por fin funcionó chavales y todo esto mientras estábamos disputados para jugar Syndra chavales todo esto mientras estábamos disputados en la compo tío holy fuck snud con la compo pisada no worries y sindra post nerf pues increíble la mejor fincha del juego todavía buen time titans hombre tenemos 130 de vida son 130 de vida que mis oponentes tienen que bajar buena suerte hermano ahora es cuando me quedo en un 1x1 final épico donde me bajan 130 de vida lenta y dolorosamente te viene podré ir al más farmea esto por cierto 38 euros tengo el doble de vida exacto que el segundo tío holy shit este tío está a punto de morirse mientras tanto ¿qué te parece mejor? soy en el blue buff tienes en en tácter justamente el debate en qué tipo de campeones quieres cada ítem y por qué el challenge de legendaria al 3 cuando sale fase 7 hostia es verdad podemos sacar el challenge de legendaria al 3 solo necesitamos llegar a fase 7 quizás la gente se ha muerto antes con 8 me gusta es verdad es verdad chavales no me acordaba esta es la arcana sin rolear por supuesto ah pero esto no es está bien está bien está delante la peguinítico en sindra o sea que encima no da peace perfecto bueno pero vamos al 9 no chavales por qué no no te fichas al 3 tengo 3 no espera tengo charm no tengo charm ahí está me gustaría ir renodeando activamente por los charms por si quiero jugar luego xerath para luego tener el true damage el ap crítico es mejor que correr en este set en sindra concretamente sí porque tú piensas que es un campeón incantor y los vincantors tienen infinito ap de base entonces si tienen mucho ap de base lo que quieras es potenciar eso con hechizos críticos entonces por eso en sindra concretamente el ap crítico es bis en general no es un ítem bueno como siempre pero si el campeón tiene buena ap de base pues ya sabes lo típico no decías que no ap crítico no gustaba sí y también digo que no me escucha el chat y eso pues también es cierto la verdad también es real las cosas son bastante reales la verdad no he entendido eso que has dicho le das por chat para la chera luego chera consigue incremento de daño verdadero hostia tú ascensión no es bueno es esta mierda no porque ha comprado y vendido los cilean por placer por 9€ un charm de esos apetecible esto de ir en winstreet con cast fest es una locura porque total como todos los chants te salen baratísimos al final sale el parche con cambio sí ascensión es un ítem de mierda tarda 22 segundos eso útil viendo eso crees que mejor hay luz un leech en cinder vez de ap crítico el ap crítico está roto repito piensa que el campeón tiene muchísimo ap de base porque tiene incantor que le da 40 ap extra entonces lo que quiere es el ap crítico para potenciar ese ap que tiene es la mejor opción y la alessandra los vendía 22€ estafadora literal hoy noche hoy noche directamente mañana tan tarde el chat cuando sale el pase de batalla de enduro de aproximadamente 6 o 8 horas tan tarde 8 horas tengo que esperar para el pase de batalla 8 horas mordor devuelve mi tiempo tío como que 8 horas 8 horas tu puta madre mor tío trabaja mejor oh pega al alice que locura cuanto más chance compres mejor es más daño verdadero te ofrece el chat hacer un futuro en 8 horas ya lo completaba literal que locura tío es que quiero la morgana la tienda y no tengo ganas de rolear por monedas es verdad que sin esas 8 horas el resto del set no serás capaz de completar el pase de batalla yo te entiendo hermano no te preocupes eres un incomprendido pero nosotros te valoramos tío no te preocupes que aquí a diferencia de otros canales comprendemos tu dolor y tu sufrimiento tío esto está bien ¿no? está bien voy a subir fichita por qué no ah no eso sí lo quería el taric tú por cierto no ya está bien se han acabado los 20 segundos that's what she said ¿cuánto me da la P de arcana 25? 25 Poner even close. O ese tío más fuerte, ¿eh? Este era Bastion, ¿verdad? O sea, que este se normalmente sustituye a Nunu. O a la Poppy, de hecho. Esto es buenísimo. Darle velocidad de ataque a... Creo que quiero darle velocidad de ataque concretamente a esta señora, ¿no? Me parece que cuando si no es maratón. Ah, pero no puedo hacer esto. Tengo que hacer 50-50, porque si no siempre me salta la cara. Ahí, tío. Está bien. Que no le caiga a esta. Le cayó a esta. Obvio. Ah, mierda. Tú, era al revés. Joder, tío. Qué cagada. Todavía se me olvida cómo funciona la Kali. Era justamente al revés de lo que he hecho, tío. Qué putada. No, he matado a la mierda del Perfect por posidad mal, chavales. Lo tiene en mi Twitter, como siempre, al Mepo. Pero que vaya, que no ha cambiado para ti de entera. Ripple Perfect, chavales. Uh, esto también es buenísimo, ¿eh? ¿Quieres 6 Bastion? No quiero 6 Bastion, ¿no? Me fallan a 6 Bastion. Tampoco quiero esta, realmente, ¿no? No está el 3, supongo que está bien. Cheraf, maybe. Simplemente Cheraf con Fultu, Dama, Chirotham. Te sobran 18, pero perfecto. Eso, eso. Vamos a intentar llegar justo al menos 18, chavales. Pase de vida. ¿Cuántas cargas llevo en Syndra? 83. FF con X. No merece la pena vivir ya, tío. Nada. Ese tampoco me interesa. Quiero llegar a Chera, sinceramente. No, es... Y alguna vez que lo tenga puedo parar, porque ya me empieza a nadar. Más probabilidad de los Charms ha ascendido. Gorro, Karma, Ginso. El gorro está bien. No necesito 3 Arcanas, por cierto. Una fase más. Bueno, yo que sé. Quizás el de la Cariza es capaz de ganarme consistentemente, tío. 39 AP. No pones el True Damage. Ah, es verdad. Había que cambiarlo, sí, es cierto. ¿No le he cambiado el oídense a Diana o Tariq? Al 1 no creo, ¿no? Arcanas será así. Sí, sí, ahora lo cambiamos, ahora lo cambiamos. Tengo que tener un montón de daño, verdadero, por cierto. Porque he comprado un montonazo de Charms de estos. 25%. La putísima madre que me parió. No es. Holy. Con Diana 2 seguramente le cambiaría a Molo Items de Lilia. ¿Qué es lo que he dopeado ahora? Esto, el Moulsmail. Volví a caer en el viejo truco de Sugar, 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 Craft. Sugar, Sugar, Craft. Sugar, Sugar, Craft. ¿Por qué Ario, Bertam? Da igual, ¿no? Tengo demasiados melees por un lado, pero que vaya que da igual, ¿no? Esto solo es un bot de arcana para tener más arcana. Sugar, Sugar, Craft. Lo mejor lo dice este Garman, ¿cherás? No, 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 no. No, no, no. Quiere siempre que un encanto le tenga a los ítems para que esté acumulando lo más rápido posible el tema de la PEM. Ese no es. Supongo que la gente se va a morir, por lo tanto, nada de eso. No. 30% de daño verdadero, tío. Chavales, que intentamos ganar partidas de ladder, no trolear. Ya se ha acabado el PBE, amigos. ¿Y lo que alista que tal es? Normalito. Ni muy bueno, ni muy malo. Si no, todo lo contrario. Chavales, que esto ya no es el PBE. Aquí ya no troleamos forfar. Aquí ya intentamos ganar partidas. Trolear. Esto antes molaba. Mentira, yo nunca molé. No, hay vienintas. Witchcraft no es. Si no, dos, top tres. Pues la verdad que sí. Pero bueno, tiene el aumento de Elise, ¿no? Es bastante coherente, realmente. Esto puede ser bueno, ¿no? O también puede ser un pedazo de mierda, ¿sí? Sí, 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 correcto. Es bastante gracioso porque tengo una Norral 2, pero es que no me entra ni siquiera en la compo, ¿no? Bastante peculiar. Ah, que tiene Kalista 3. Hostia, pues espera un segundo, chavales. Que entonces tengo que... Tengo que comprar el Charm de fase... Hostia, tú que tiene Kalista 3, tú. Vale, vale, chavales. Creo que lo único que nos salva la partida ahora es el Charm ese. Ahora sí, chavales. Puede ser que hayamos llegado a la situación. Puede ser que hayamos llegado a la situación donde necesitamos el Legendary al 3 para ganar. No me imaginé que esto ocurría, la verdad. Tú que vaya, ¿por qué está close esto, tío? Ahora no lo queremos. Vaya que sí. Ahora te jodo. Ahora lo compro para chocarte los huevos, tío. Ahora solo por llevarte la contraña lo compro, tío. Ahora, ¿cómo te quedas, eh? Roto, eh. Así te quedas, efectivamente. Roto. Roto por dentro. Oye, por cierto. ¿Esto qué es, tío? O sea, el hecho de que casi le hagamos a Kalista 3, qué polla, eh, tío. O sea... ¿Cómo derrota esta Syndra para casi ganar a Kalista 3, tío? Kalista 3 ha hecho solo el doble de daño que Syndra 3, tío. Esa partida es fase 7, ¿no, chavales? Fase 7, 99 de oro. Hostia, que necesito mucha pasta, tú. What the fuck. No, no, gracias. Era 99 de oro, si no me equivoco, ¿no? ¡Fua! Ah, es 50. Es verdad que tenemos el Castfest. Hostia, es perfecto, tío. Es verdad que está a la mitad de precio, tú. Que estás de rebajas, hermano. Entonces está bien como lo he hecho, sí, sí. Está perfecto, está perfecto. Vale, es 66 de vida, 50 de oro, fase 7. Perfecto. Puta, qué oferta. Hombre, una Legendary al 3 por 50 de oro. ¿No te parece Warthog o qué, cabrón? A mí me parece increíble, tío. ¿Por qué el 50%? Los chars cuestan 50% menos por el portal. Necesita ser el tío Girito, básicamente. A ver, necesito también el dinero para poder rolear. No, otra cosa. ¿Será real ese champ? Sí, claro. Es 100% real. Yo ya lo he visto. Otra cosa es que me quiera salir, pero real es 100%, sí. Nada. 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 Joder. Nada. Nada. ¿Pollas abugeado? Nada. 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 ¿Uno más? Fuck. Al otro también le puede salir, ¿no? Sí, pero él no tiene 66 de vida, así que... Que lo compre si quiere, tío. Él no tiene 66 de vida, así que que lo compre si le apetece, hermano. Le invito a comprarlo. De hecho, no le puede salir, de hecho, supongo, ¿no? Por eso mismo. Hola, estupen 11. ¿Cómo estamos, tío? Muchas gracias por los 14 meses, bro. ¿Hermano? ¡Sí! ¡Sí! ¡Let's go! Hostia, que es instantáneo. No sabía que era instantáneo, tío. ¿Qué dices? What the fuck? ¡Holy! ¡Qué guapo, chaval! Pensé que tenías como que esperar a perder la vida o algo así, pero no. ¡Qué bueno, tío! Dios, no pensé que esta fuera la tercera partida del directo de hoy, la verdad. ¿Qué conférence, tío? ¿Cómo, cómo? Este charm te hace perder 66 de vida y ganas un coste 3 al 5, chavales. Solo te puedes salir en fase 7. Normalmente cuestas 100 de oro. Lo que pasa es que teníamos reducción de charms a mitad de precio. Y tenías que perder 66 de vida para conseguirlo. 66 de vida, fase 7. 99 de oro normalmente. Lo que pasa es que, claro, como llevamos tan locos... ¡Holy fuck, tío! Pasen clip.